Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, y bueno, el Oroch lo único que mantiene con la versión anterior es su concepto, verdad, que es un pick-up, en adelante cambia toda la motorización, que ahora vienen con motores turbo, con mucho más potencia, y también el hecho de que ahora traemos versiones 4x4, que antes no la teníamos, y bueno, todo el diseño interno del carro, verdad, la pantalla táctil, todas las funcionalidades de la pantalla cambiaron por completo, entonces lo hace un carro con mucho más tecnología y bueno, mucho más interesante de conducir. Sí, tenemos la versión 4x2, verdad, que es un pick-up urbano, bueno, con mucha potencia, entonces al igual va a servir para andar en carreteras en malas condiciones, y está la versión 4x4 que, bueno, la vamos a poder meter en zonas rurales o, bueno, y cargar bastante peso atrás en el cajón, verdad, entonces eso lo hace un pick-up que o sirve para la ciudad, para el que le encante un pick-up, o sirve para el trabajo o, bueno, someterlo a condiciones extremas. Bueno, empieza en 33.900 dólares la versión automática, 34.900 la versión 4x4, tenemos 5 colores disponibles, que es blanco, gris oscuro, gris plata, blanco y negro, y rojo, perdón, y entrega inmediata mañana, si quieren llevárselo, entonces, todas las versiones y todos los modelos se los entregamos 2023, y bueno, y súper ansiosos de ya empezar a mostrar este pick-up en el mercado. Es un pick-up que está solo en su segmento, verdad, pues es un pick-up compacto, entonces, uno, tenemos la funcionalidad de un pick-up, para empezar, a un mucho menor costo que los del mercado, tenemos un motor con casi que la mejor potencia del mercado, verdad, 170 caballos cuesta encontrar un pick-up en ese rango de potencias, y bueno, con un motor 1300 turbo, que lo hace, bueno, muy pequeño, entonces, muy económico, y el precio, la verdad, 33.900 dólares para ya empezar con un pick-up con tantas extras, creo que a la gente le costaría encontrar eso en el mercado.